El feliz día llegó. El viernes 28 de noviembre de 2014, 400.000 habitantes que componen el diario Acontecer de la ciudad de Manizales encontraron en la renovada Plantaniza unas gotas de esperanza. El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, fue el encargado del nuevo comienzo. Allí, el primer mandatario de los colombianos, acompañado del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe, en Aocardona, recorrieron las instalaciones de la planta de tratamiento y agua potable Niza, mejorada para el disfrute de los manizaleños. Esto es un día histórico. Yo estoy muy contento porque a partir de este momento podemos decir nunca más Manizales se va a quedar sin agua. Dado que Manizales, por su topografía y clima, está propensa a derrumbes y deslizamientos, la optimización de la planta Niza resulta un gran acierto para prevenir el desabastecimiento de agua potable en caso de emergencia. Una solución contundente que brinda el gobierno nacional para la difícil situación que se vivió por cuenta de la naturaleza en 2011. Sentimos orgullosos porque hicimos una obra limpia, transparente, sin inconvenientes para la comunidad y por la comunidad. Desde todo lo que podemos controlar, digamos que Manizales está brindando un evento similar. El proyecto que se puso en marcha en 2012 alcanza una inversión total de 12.739 millones de pesos, de los cuales 8.000 millones son aportes de la Nación y los restantes 4.739 millones obedecen a la inversión de la empresa local Aguas de Manizales S.A. Con las obras propuestas, la planta evoluciona de una capacidad de 600 a 1.200 litros por segundo, que resultan más que suficientes para suministrar el líquido a toda la ciudad y funcionar como una fuente independiente de abastecimiento. Con agua para todos los habitantes de la capital caldense, seguimos construyendo un país con equidad.